Música Música Él me llama para salvar, Él me llama para salvar Música Mi Cristo busca, me llama en su palabra de vida y de paz Él me llama para salvar, Él me llama para salvar Música Gloria al Padre celestial Música Aquí estoy mi Cristo Jesús Yo te amo en ti, tu santo Música Eres digno de toda la paz Música Gloria al Padre celestial Música Aquí estoy mi Cristo Jesús Música Yo te amo en ti, tu santo Música Eres digno de toda la paz Música Mi Cristo busca, mi Cristo llama Amigo Recibe el Señor en tu corazón Bendito sea tu nombre el Señor Adoramos tu nombre Jesús Aleluya Música Música Yo tengo, 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 tengo el amor de Dios No tengo, 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 aquí en mi corazón No tengo, 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 tengo el amor de Dios No tengo, 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 aquí en mi corazón Música No te sientes triste, no te sientes solo Desilusionado 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 De tanto dolor Toma de la fuente Tuma de la fuente Tuma de la fuente Tuma de la fuente Tuma de la fuente Y podrás cantar también Y podrás cantar también Yo tengo, 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 tengo Tengo el amor de Dios Yo tengo, tengo, tengo Tengo, tengo, aquí en mi corazón No tengo, 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 aquí en mi corazón No te sientes triste, no te sientes solo Dios está contigo Aleluya Adoramos Jesús Te adoramos Señor Música 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 En un abril De gran rio de ojos En una nube Mi Jesús tendrá Música 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 Cuánto será Nadie puede saber Solo mi padre Sobre cuándo será Música Música Cuando será Nadie puede saber Solo mi padre Sobre cuándo será Música Música Un momento Un momento Se transformará El bien y el cielo Nos llevará Música Con voz de arcángel En la mano de Dios Aparecerá Como Rey y Señor Música Con voz de arcángel En la mano de Dios Aparecerá Como Rey y Señor Música Música Quiero ir contigo Jesús Quiero estar en tu bella mansión Llovendo Llevame contigo Jesús Y alabón Música Música